A mí en el sur me enseñaron que cada vez que uno venía de visita a una casa, tenía que llegar con las manos, con algo. Vamos a conocer a Rubén por fin. Karin, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Traje unas cositas para la once. Gracias. Ahí están. Permiso, las vamos a dejar acá. Don Rubén. Señor Pancho. Al fin lo conozco. Sí, agáchate, eres muy alto. Sí, sí, yo pensé que tú eras más alto. Yo tampoco te hacía que estarán altísimos como eres. Pero es que te conocí el otro día a través del computador nomás. Sí, por una pantalla, todo el mundo... ¡Guau! ¿Cómo te has sentido en Chile? Bien, de momento bien. Muy acogedor. Llevo poco tiempo, dos días o tres, y voy todavía haciéndome un poquito a estar aquí. ¿Y qué significó encontrarte con Karin nuevamente? Otra vez. Es un mundo, es volver a vivir. Estaba miles de kilómetros sin vivir, esperando otra conexión para poder sentirme bien, viéndola, estando con ella. Tenerla en persona es... Vamos, no hay nada que sea mejor. No, 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 no tiene explicación. Hay que vivirlo. Cuando haces tantos kilómetros de la persona que quieres y vuelves a estar con ella, no hay palabras que tienen para explicarlo. Tienes que sentirlo, hay que vivirlo. Al que le ha pasado, lo entiende. ¿Han conversado en estas pocas horas, en este día que llegan juntos, acerca de cómo va a ser el encuentro con tu suegra? Uf, es tenso. Es algo tenso. Es algo tenso. Tu suegra, tu suegro, el primo. Al cuñado no lo conozco, al primo tampoco lo conozco en persona y es tenso. ¿Tú encuentras que son válidas las dudas que tienen las familias? Yo entiendo que son comprensibles. ¿De Karen? Yo entiendo que son comprensibles, entre otras cosas, porque son gente de otra época. ¿Pero qué se le puede decir a ellos, por ejemplo, cuando dicen, él es un español, que se viene acá, que Karen va a financiar el matrimonio, que tú no tienes trabajo, que vas a tener que vivir con esta familia que ya tiene hijos. Pero los hijos nunca son un problema, es una bendición. Sí, lo tengo claro, pero no son tus hijos. Pero, ¿por qué no? No tienen mi apellido, pero ¿por qué no son mis hijos? Si ellos quieren y me aceptan, no tienen por qué no ser mis hijos. Van a ser los niños más afortunados que van a haber, porque van a tener dos padres, el biológico y a mí. Yo creo que los niños, en que haya niños no veo ningún problema. Todo lo contrario, a mí es una alegría, más compañía. Llego aquí, no conozco a nadie y tengo dos hijos. Me he encontrado con dos hijos, y dos hijos maravillosos. Yo entiendo y puedo creer en tus intenciones, pero la familia no te conoce. La familia no sabe quién eres. Sí, sí, yo les entiendo, yo soy el primero que les entiende. Viene alguien de fuera, un extraño del que tú no sabes nada, por mucho que ella te diga que ha... fotografía o por conversación ha estado en celebraciones familiares mías, ellos no saben nada de mí. Ella lo mantuvo un poquito tan bien en secreto, porque claro, no es... Es difícil de explicar, yo lo entiendo, a mí me ha costado también ir explicándolo. ¿Qué va a pasar si eras rechazado por la familia de Karen? Por eso, en tanto, esto depende de ella. Yo no me quiero casar con su familia, como te dije, me quiero casar con ella. A mí me tienen que aceptar los niños y me tienen que aceptar ella. ¿Karen? Por lo demás. ¿Y si tu familia lo rechaza y no quieren, por ningún motivo, que este matrimonio se consume? Pues la, como dice él, la que se va a casar con él soy yo, así que nosotros nos vamos a casar sí o sí. Oye, te puedo decir algo, Karen, pero es como Iván Zamorano. Ya estás hablando como española. Ahora, esto es puro amor, puros besos, puros calugazos. Yo me llevo a sentir incómodo, aquí estoy comiendo la cabrita. Pero, ¿cuándo pretendes decirle a tus papás que él está acá? Él, ellos ya saben que él está acá. ¿Y cuándo pretendes llevarlo a la casa? Mañana. ¿Yo puedo estar? Claro, me pueden acompañar. Casi que mejor. Casi que mejor. Casi que mejor. Claro. Y yo le digo, después pongo al lado. A ver, ¿cuál es el problema? Ja, 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 ja.